¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Bueno, es importante que los jóvenes participen en estas instancias formativas porque es así como se van haciendo comunidades y también como se va compartiendo la vida. La invitación es a que vengan a pasarlo bien, que vengan a conocer gente nueva, que sean protagonistas de nuestra sociedad. No solamente como dije en la Iglesia, sino que en todo ámbito. Que sean buenos líderes y que puedan llevar a Cristo siempre en su corazón y a Cristo en todo lo que hacen. Bastante motivador de parte del equipo que estamos, que son los asesores de toda la diócesis, en conjunto con nuestro obispo, que nos ha apoyado bastante, nos ha incentivado. Ha sido un proceso nuevo para nosotros porque mucho tiempo que no se daba este tipo de oportunidad, a nivel diocesano, en formación para los chicos. Pero ha sido un periodo también de mucho trabajo, incentivo, de poder motivar a nuestros chicos. Yo creo que es muy importante y siento que ojalá esto se pueda difundir más, que es una riqueza para los jóvenes. Siento que los ayuda a crecer, a poder reflexionar, trabajar en conjunto también, conocerse, compartir, mirar su vida también, que es importante también la parte personal de cada uno. Una experiencia súper bonita, súper grata, el ambiente es muy acogedor y uno aprende demasiado y de verdad se siente el espíritu de ser líder acá en la Academia. Agradezco pues a la Escuela de Líderes Católicos que nos dan esta maravillosa oportunidad, que colaboran en la formación de nuestros jóvenes. Les solicito que nos sigan acompañando y que oren también para que estos jóvenes sean corresponsables en dar a conocer la persona de Jesús en nuestros tiempos.